¡Híjole no! Ahora sí no nos queda ni una sola duda. Bien dicen que Dios las hace y ellas se juntan. Galilea Montijo salió en defensa de Irina Baeva y no se nos hizo nada raro. Después de que la actriz rusa ha sido fuertemente criticada por haber separado la familia de Geraldine Bazin, el gesto de Galilea era de esperarse, pues hay que recordar que años atrás ella hizo exactamente lo mismo. Ella también le quitó el marido a otra persona. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Irina Baeva tuviera una entrevista con Jordi Rosado para platicar acerca de su compromiso y cómo conoció a Gabriel Soto, Galilea Montijo salió en defensa de la actriz. Vale la pena recordar que en esa entrevista Irina Baeva hasta lloró y se disculpó por haberse enamorado de Gabriel Soto, ahora a través del matutino haciendo gala de su enorme conocimiento. Durante el matutino Galilea Montijo defendió a Baeva y opinó que a veces las mujeres son feas con otras mujeres. Y es normal, además aseguró que a los hombres, al contrario les aplauden todo lo que hacen, pues según ella cuando un varón anda con muchas chicas, hasta fiesta les hacen. Lo catalogan como el galán de galanes, un ejemplo a seguir. Todavía no se sabe si fue por órdenes de los altos ejecutivos o porque Galilea recordó su propio pasado. Pero lo cierto es que Gali hizo propia la bandera de Irina Baeva. Ella quiso calificar sus críticas como una arremetida en general a todas las mujeres. Recordemos que la principal crítica hacia Irina Baeva es debido a su amorío con el actor Gabriel Soto, quien supuestamente todavía se encontraba casado con Geraldine Bazán. Pero a la vez ellos estaban separados, ya que Gabriel e Irina hicieron público su romance. Ya se derivó en un inevitable divorcio. A pesar de que la familia de Geraldine Bazán quedó fracturada, a Galilea Montijo no le importan esas pequeñeces. Quizá porque cuando ella se casó con su actual esposo, Fernando Reina, él se había separado de su ex esposa un mes antes de que la presentadora diera a luz a su primer hijo. Si tú no te acordabas de este escándalo o no lo conocías, no te preocupes, después me agradeces. Tal cual lo escuchaste. Como era de esperarse, tremendas críticas se ganó Galilea Montijo en ese momento, al saberse que ella andaba con un hombre casado, mientras ella estaba ya esperando a su bebé. La esposa de Reina estaba acuerneada, triste y sin remedio alguno. Solamente se quedó sentadita viendo cómo su esposo se iba con la famosa conductora, mientras ella todavía se tenía que hacer cargo de los dos hijos que procrearon antes de separarse. Con todo ese embrollo de historia, ahora nos damos cuenta de por qué Galilea Montijo defendió con uñas y dientes a Irina Baeva, pues sabe perfectamente que al defenderla, de alguna forma se puede sentir aliviada, pues ella hizo exactamente lo mismo que la hoy desairada actriz. La gran diferencia entre ambos casos es que Gabriel Soto y Geraldine Bazán son famosos. En el caso de Galilea, su asunto de su triángulo amoroso no generó tantas críticas, ya que en ese momento Fernando Reina era un total desconocido. Ahora que se desempolvó esta historia, están viendo que Galilea cogea con el mismo pie que Irina, y se nota que a pesar de tantos años, ella no se quita esa espinita del corazón. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.